Te quemas Te quemas, si Ahora estas lleno muy bien Ahora es, claro Estoy acá Papi Papi Este es el mas grande viejo Este es el mas grande Hay agua Hay agua Hay agua ahí ¿Dónde? En el tobogán Ah, ahí Por donde subes, para atrás Por la vuelta, por allá Tienes que ir por la vuelta Si Te tiraste Nicole Dale Te vas frenando Si . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!